En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenecia Pérez. Hoy también se cumplen nueve años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, aquella que desnacionalizó a más de 100.000 dominicanos y dominicanas nacidas en este territorio de padres extranjeros. La sentencia no señalaba una nacionalidad en específico, pero más del 95% de los afectados fueron los descendientes de migrantes haitianos en la República Dominicana. A nueve años de emitida esta sentencia, y casi ocho desde que el gobierno dominicano, junto con toda la sociedad civil, junto con las autoridades políticas, aprobaron la Ley 169-14, que daría una respuesta a este grupo de personas afectadas por la sentencia del Constitucional, pues la verdad es que hasta ahora nada ha ocurrido. Nada ha ocurrido y todo ha quedado en el limbo. Y peor aún, la situación de los jóvenes ha aumentado, porque los que se acogieron al plan de regularización especial que se creó para dar respuesta a esa situación, que son más de 7.000 jóvenes que se inscribieron en ese proceso y que recibieron una residencia temporal para que a los dos años aplicaran para la naturalización especial que el gobierno mismo creó, pues ahora mismo los jóvenes tienen cerca de 6 años con esa documentación vencida, o si no más del tiempo, desde que se les emitió esa residencia temporal que emitió el Ministerio de Interior y Policía, con la agravante de que con la nueva administración del gobierno Abinader, se cerró esa oficina del plan de regularización especial y todo lo que tenía que ver con la Ley 169-14, por lo que esos jóvenes no tienen cómo renovar esos documentos, no tienen una autoridad con la cual hablar, no tienen una respuesta, no tienen un accionar, un procedimiento a seguir. Y básicamente lo que les dicen es que como tienen esa residencia vencida, tienen que pagar mil pesos por cada día de retraso. Calcule 6 años a mil pesos por día de retraso de una residencia vencida, no por responsabilidad de ellos, sino porque por el propio Ministerio de Interior y Policía, que también cerró ese departamento. Entonces, calcule cuántos recursos estamos hablando en esos momentos. Eso por una parte. Segundo, el presidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader emitieron dos decretos que reconocían la naturalización, la nacionalidad, a unas 800 personas. Esos dos decretos que se emitieron en el 2020 y en el 2021, tampoco se le ha dado respuesta. El Ministerio de Interior y Policía tampoco ha permitido que esos jóvenes y esos adultos y niños que fueron beneficiados mediante decreto con el otorgamiento de la nacionalidad, tampoco han permitido que cumplan el procedimiento y vayan a terminar el requisito para que Interior y Policía los juramente, porque hasta que usted no sea juramentado como dominicano, no se le entrega una documentación como tal. Es decir, que tampoco ese grupo, que en un primer momento se entendía que eran beneficiarios o que ya el Estado les dio esa nacionalidad, o se las reconoció, porque la tenían, se las reconoció mediante decreto de naturalización especial, tampoco a ellos se les ha dado. Y esto evidencia a todas luces que permanece la segregación, la discriminación, la intención de no reconocer la nacionalidad a los cientos de personas que nacieron en República Dominicana desde 1929, que es lo que plantea la sentencia del Tribunal Constitucional, hasta la fecha. Y esto definitivamente es indignante, pero también motiva a que uno tenga muchas dudas y también cuestione al propio gobierno, porque Luis Abinader, y siempre lo tengo que decir, lo digo en este espacio, se aprovechó de esa vulnerabilidad de este grupo y fue, en medio de su campaña, fue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Ola Magna, a decirles, nosotros estamos con ustedes, yo los acompaño, porque yo también soy hijo de migrante y esa sentencia también me pudo afectar a mí. Y en el gobierno de Luis Abinader se ha visto que es el que menos quiere dar respuesta a esa problemática que ya él conoce por demás. Porque si el Ministerio de Interior y Policía cerró ese espacio, esa mesa y esa área destinada para la naturalización y el proceso de regularización especial, no lo están haciendo por sí solo. Y si lo están haciendo por sí solo, el presidente se le ha notificado durante los últimos años que ese viceministerio encargado de esta área está llevando a cabo ese procedimiento y no ha hecho nada. ¿Y por qué no lo ha hecho? Es lo que nosotros queremos saber. ¿Por qué el gobierno dominicano permanece con esa intención de negar esa nacionalidad y el reconocimiento a un grupo que ya, ya de por sí, en un primer momento, el Estado asumió y reconoció de que sí tienen derecho al otorgamiento de la nacionalidad? Y en este debate la pregunta obligatoria siempre la digo. O sea, si permanecer con esa negativa de no reconocer la nacionalidad, le va a hacer que esos cientos de jóvenes, más de 100.000 jóvenes que están ahora en la República Dominicana, que viven en la República Dominicana, que trabajan de manera irregular, o sea, sin reporte en TCS y todo el sentido, ¿ustedes creen que se van a ir a otro lado? O sea, no reconocerle esa nacionalidad que ya la tienen. ¿Ustedes creen que ellos se van a ir? Si los migrantes haitianos que vienen irregularmente aquí, que migraciones, incluso algunos los deportan y vuelven y entran a la República Dominicana, ellos en una condición irregular, ¿ustedes creen que los que nacieron aquí, que viven en los batalles, que viven en los diferentes rincones de la República Dominicana, se van a ir de este Estado por no reconocerlo? Eso no genera mayor problema para el propio Estado Dominicano, que no recauda impuestos, que no tiene más documentación, no tiene un registro fehaciente de todos los que están en el país. O sea, el costo-beneficio de mantener en el limbo jurídico a estas personas realmente le conviene al Estado Dominicano. Negar esa nacionalidad solo por negarlo, por pasiones, por decir que no se le va a entregar porque no son dominicanos, va a cambiar la realidad de que ellos estén viviendo en este territorio. Eso quisiera yo, que el Estado Dominicano reflexionara sobre ese punto. Simplemente eso. ¿Va a cambiar que ellos se vayan de República Dominicana, que usted no le reconozca su nacionalidad, que la tienen por derecho, Fernando?